Susana Dosamantes da su apoyo a su hija Paulina, ahora que la cantante enfrenta serios problemas económicos. En medio de los reportes de que la chica dorada está en una seria crisis, debido a todas las deudas que le han dejado sus problemas legales con sus exparejas Colate y Jerry Basúa, su mamá Susana Dosamantes defendió el hecho de que la Pau haga su dinerito extra vendiendo saludos en las redes sociales. Nunca falta algún chismoso malévolo, pero pues nosotros somos gente de trabajo, gente buena y seguimos trabajando y seguimos luchando. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.